Oh Yara, por que mierda venga ha sacado, oh que fu, por que ha sacado este, buscar, buscar ching, eh, jungla huevón AL PODER DEL AMOR Se leo tan drogado Voy a buscar Bounty de nuevo creo, para robar, para robar billeteras nomás Cómo se llamaba este huevón Ya, voy a sacar Oh Yara, por que mierda venga ha sacado, oh que fu, por que ha sacado Si, mi commander Por que ha sacado este, juzgar, juzgar sin, eh, jungla huevón Oh que, oh que fue hermano Tascate hueveas ahí, si creo Si, no manches Que fue hermano, cuantos tonos no, para que ha sacado esa huevada Caja, estás aburrido, la gente como el lúrza, man Pero esta va dejo a su, tranquilo Oye, si el comandante causa Más aburrido, mano Que mierda es el comandante, piqueando juzgar jungla huevón Lo peor es que le vas a ir su estupidez, ah Ah, su madre Oye, el timing te va a seguir en toda la jungla No, 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 pego, menos 1, bastante frio el lúz Menos 1 Esa huevada siempre fue la estrategia, Leo Claro, pego huevón, el pego siempre gana su niño, ya esto se trata de ganar ya Jeje Uy, mira, encima de ley está FK huevo Que, oye, ahora si se rompe huevón, ah Ni siquiera han hecho la huevada del FOG, nada, de una fue y me... ¿Ese rayo? Ese... Si, si, de una fue Ese rayo está viendo tu stream, mano El tiny es otro retrasado que está viendo tu stream, reconcha de tu madre, tiny, hijo de puta Que asco huevón, no No fee es too big Tu también, wafer, hijo de puta, debes jugar Dota Jajaja Se leo Si, mi comanche No hay lion, ah No sé que es este Dota, anda que me da caracha el cuerpo este Dota Por ahí Yo sé que eres, wafer de mierda Ya, ya, ya sabes jugar, wafer, ya sabes jugar, ya Elegate que lo kills Jejejejeje Jejejeje Pero igual le trae rápido Tiene sentry, tiene sentry, me había olvidado que tiene sentry, huevón Si, si Oye, mi burso está con winglas, huevón Mis blades hacen el toque Jejejejeje ¡oh, es tan pequeño! La misma mierda, mi abril acaba de ser 5, 12 con 5, 5 y 10, ¿es que libertad? Si, mi neto, a robar Oye, se está ahí de compra cuenta, huevón ¡Oye, huevón! ¡Ca, esto es feo! ¡Qué fe! ¿Qué? Amigo Jajaja Me quedaron 5 enemigos, 5 bounties Uh, let's try bro With pleasure F***ing TACA Yes Yes Oh, muy fácil esta huevada aún Yes Is that a broken twig I spy? Se lo esta cagado el cerebro This way Comanche Abajo, abajo ¿Diste pelea por abajo? Te pide hermano ¿Diste seguro Pabelo? Jajaja 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 Esperaba, creo Si, weón Jajaja 10 segundos por mi duelo Dices, te creo pide Me va a quedar un toque abajo Como, my brother boys Es que la cosa va Va a chapar la runa, va a chapar la runa Y Espera, espera Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sí, sí. Desde abajo Leo. Pasamos mamá, yo me quedo atrás para limpiarte. Me cagando, caos. No sé qué hacen estos cojos. Oye, ahora, ¿qué haces? Ese es un legend, enfermo, un drogadicto. Está bien, no tienen nivel. ¡A la mierda! Se me ha metido en la cola. Se me ha metido en la cola. Ah, no llegó. Ya, salimos a matar. Tu torero medio está bajo ataque. No, no, no llegaba a meter Churiken. Le botaba fuera de rango. Me limpio, me limpio. ¿Qué pasa de su madre? Está ahí y chupapingado, eh. Me voy a tirar por atrás La cuesta acá Leo, mira Te hago para limpiar, mierda, que hace Lerra ¿Es que es para limpiar? Limpiame, limpiame Limpiame, limpiame, mira Lerra Están ahí todos, ¿ah? ¡Al padre! 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 ¡Pero que no! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Sí! ¡Pero que mal! ¡El DR es una caca! ¡No tiene nada! 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 ¡Está bien, en torno! ¡Que mierda haces! ¡Muño rata! ¡Aaah! 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 ¡Si leotas drogado! ¡Me envío en cinco! Puede ser, ¿eh? ¡Ay, no, no! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Me metió a finger, ¿eh? ¡Tiene Blackwell todavía! ¡Si leotas cagado en serio! ¡Pero huevo! ¡Pero huevo! ¡Tiene que chucharse con Sentry! ¡Juegatelo! ¡Están cubriendo los medios! ¡Están cubriendo los medios! ¡Tiene Wara por acá! ¡No! ¡No! ¡Me voy a machar a la voz! ¡No Blachwell! ¡No ulti! ¡No ulti! ¡Me usa! ¡Si, si, si! La Queen, la Queen, me mancha, me mancha Oye, me blinqueó cago, comerte, comerte Oye, fida, le conté un mano, ¿qué fue? Oye, ¿qué estás, mano? Yo quiero poco usar a la luz, a ver, no me doy cuenta de la Queen La Queen ya veo el link en tu cara, peco manche Está muy chapada la medusa Creo que si ganamos y caiteamos a la medusa Mira, lo vamos a chapar acá ¿Dónde está la medusa? Mira, mira, lo fui Me muero, me muero, me muero el coin ¡No, comente! ¡Bloco, blanco! ¡Fueime! ¡Estoy limpio, estoy limpio! ¡Los encontraré! La de usted está haciendo rollo ¡Oh, el coin está muerto! Tienen guard arriba, tienen guard arriba Mira, 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 mira Yo nomás baiteo el de Blackpool En todo caso, yo nomás me muero Tu torre debajo está bajo ¡Los muertos o vivo! ¡Estás venido! Si mete el primer enemigo, me voy a va... Tercera, perdón ¡Sí! Ursa, ven aquí, mam Estoy justo a ti, mam Madre No puedo meter velo, si es que el enigma está atrás o la medusa está atrás Tiene que morir uno Está con un cuarto de vida, me voy ¿Por qué tiene tanto, weón? El ataque lo hace, el ataque lo hace ¡Tal vez lo hace! ¡Ataque lo hace! ¡Player! ¡Ataque lo hace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hala mierda! ¡Venga, a hacer Vibe acá! está muy hermoso mira la luz mira mira, está muriendo vanga Se acabo el chiste mi mano, todo fue una ilusión Se acabo, la mierda esta muy armada Se seguro está Se se ha cagado Su top tower está bajo ataque Eeeh Eeeh Me rompe la linka en la cuenga Y tus puensas están superpignados Se van a desechar ¿Y tú? Estaba ups Si, ¿qué voy a preguntar? Tu stoppigno desde adelante No me pierdas Por favor, te voy a decir Si, no me pierdas No me pierdas Tengo que crecero No hay que perder la cara Si es que aguanta la cara Si es que aguanta la cara No hay que ir No hay que meter la enigma Se rompió la enigma No hay que quitarme No hay que quitarme No hay que quitarme No hay que quitarme Que no hay daño, han sido derrota Sí, sí, no hay nada, huevo. No llego yo ni cagando a nadie, huevo. Esto es más lento, pero... Pero ya, hermano, llegó al final el chiste. Chévere, tu segunda, Leo. Hola, amigo. Que la caben, no más malo, que la caben. Está muy armada la me gusta ya. Me hacen perder el tiempo, la firme. Ay, ay, huevo. Tu top tower ha caído. Tu top tower está bajo ataque. Que daña, huevo. Tu top tower está bajo ataque. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 Es tan pequeño que el mundo no se verá ni se ve. ¡Au, mierda! ¡No papi, una broma! ¡No papi! ¡Au, au, 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 au! ¡No! ¡Pantallero! ¡Gata! ¡No! ¡Ay, ay! ¡No!